¿Nos hacemos un estuche? Necesitaremos hojas de foami, velcro, regla, rotulador, pegamento, tijeras y cúter. Con la ayuda de la regla, dibujan el foami la forma del estuche y recórtalo. Pon pegamento a ambos lados y dobla el foami. Para que quede bien pegado, puedes sujetarlo con unas pinzas. En otro trozo de foami, corta dos tiras con el cúter y pégalas al estuche. Fíjate bien en las imágenes. Seguimos decorando nuestro estuche y cortamos un adorno en un foami de otro color. Usa tu imaginación y pégalo donde más te guste. Finalmente, cortaremos un trocito de velcro y lo engancharemos en el extremo del estuche para poder cerrarlo bien. Puedes hacer tu estuche como más te guste y poner las gafas, los rotuladores y muchas otras cosas. También puedes hacerlo más pequeño y llevarlo en el bolso. Los nuestros ya están llenos. Ahora te toca a ti.